Lo bonito se lleva por dentro, la belleza muy contosejada, para el malo los buenos sentimientos, pues dime yo, tú no vales nada. Hay mujeres que son muy bonitas, pero tienen el alma vacía, yo prefiero una que sea feita, ni que me quiera todos los días. La mujer bonita, siempre es muy coqueta, mientras más bonita, menos te respeta. La mujer bonita, es un gran problema, si otro te la quita, te mueres de pena. Aunque sé que la mujer bonita, es difícil de estar despeciada, si con una mi Dios me castiga, ya ni modo tendré que aceptarla. La mujer bonita, siempre es muy coqueta, mientras más bonita, menos te respeta. La mujer bonita, es un gran problema, si otro te la quita, te mueres de pena. La mujer bonita, es un gran problema, si otro te la quita, te mueres de pena. La mujer bonita, es un gran problema, si otro te la quita, te mueres de pena. La mujer bonita, es un gran problema, si otro te la quita, te mueres de pena.